Bueno, ahora te vas a someter a las 10 preguntas yobonteñas. ¿Con qué? Bueno. Comenzamos con estas 10 preguntas yobonteñas. Mate o café. Mate. Una frase que te identifique. Busca las estrellas. ¿Te lee o te habla? Ay, teatro. ¿Noche de fiesta o noche de Netflix? Y... ¿Por qué tiene un poquito? ¿Balada o cachengue? ¿Con quién? Cachengue, cachengue. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Trabajar con amigos o con familia? Con amigos. ¿Qué habla antes de una hora? Olio 31. Olio 31. ¿Me podés contar un poco sobre eso? Sí, es ronísimo. Uso el óleo 31 de Jus. Y sí o sí, no puedo entrar en una función, sino me pongo un poco de óleo 31, siento el olor y digo, ahora sí, ya está, ahora puedo entrar. No me pregunto por qué, pero es una cabana. ¿Un actor nacional? ¿Un actor nacional? Un actor nacional, el chino Darín. ¿Y un actor internacional que preguntaría, ¿cuál es la obra? Un artista internacional, un director, al modo óleo. Sí. 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 Gracias por ver el video.